de la mujer, que la problemática verdaderamente es grave, es crítica, la violencia en Chihuahua hacia la mujer y definitivamente, probablemente no se resuelva el problema, pero es un primer paso para atenderlo. Es un refugio de mediano riesgo en donde la mujer ingresa después de un tratamiento, sale del centro y se reincorpora a su vida social, con otro seguimiento a su misma situación de familia. Yo me atrevo a decir que es uno de los proyectos más importantes de esta administración, pero que por la misma reserva y seguridad de las mujeres que ingresen no será revelada la ubicación del centro, es así como funciona este tipo de proyectos y solamente será revelado para personal que elabore aquí, pero es un centro de muchísima reserva por la misma delicadeza del centro.